¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero... Oh my god. Creo que se tiraba ahí. Yo la he dejado, la verdad. Porque hizo suplantación de identidad. Se manearon un año desde... El cumplió 15. Un año. Para que tuviera 16. Muy bien. Pues 3-4 y llevamos 3 minutos. Quedan 2 minutos. O sea, 3... 3 minutos, tú. Bueno, pues 4-4. Un saludo. 4-4 y quedan 3 minutos, tú. Este partido ha dado 10 goles, eh. Va a ser un poco pocho, la verdad. Va a ser bueno, pero es que no tengo gusto. No ha podido matarle, eh. No, no, bro. aros. Vamos ahí, vamos a poner이랑. Aquí se va ahí, ó. No se puede, ¿no? Ah, pues no. Ahora sigo. No llego. No he vuelto. Esa es buena. Me roba el bus, no es tan buena. A ver, creo que voy. Bueno, a ver, igual Dios. No sé Jesucristo, pero bueno. Voy a intentar. ¡Ahí voy! Pero WTF. Voy a matar y de repente veo que la parte de la cara estalla, tú. Qué locura, tú. Qué locura. ¡A ver, ahí! ¡Gracias, bro! ¡Joder, bro! Me lo ha parado. Coño. Ah. Coño. Eso es gold, ¿eh? Menos, hace un reset y 10 gold. Que tengo uno detrás. ¡Epa! Pues nada, pues ganamos. Ganamos a monodunar. Nice. No sé cuánto me habrán dado, pero me han dado bastantes, ¿eh? 8 o 9 seguro. Stonks. Esto me gusta muchísimo más. No sé si he hecho fake o se le ha dado comida. directamente. Mira, os quitan, ¿qué estás? Uh, no he llegado. Me voy, no me ha aparecido. Bueno, me ha tocado al menos. No tiene gusto. Han estallado. Uy, le ha tirado recto el pavo. Sucerísimo, bro. No, no, no. Acágame. Me he cagado, tío. No sé si voy a subir. No sé si voy a subir. Oh, my God. Me voy a comer, la verdad. Me ha fleguado. Creo yo. Bien, me está llevando ese boost. Tengo el reset. No me ha quedado lo que había. Coño. El gom este me está tocando la polla de una forma. Pero de una forma. Se la gana de calle. La sigue. Le da otra. Y aún así me llega a ganar ese balón. ¿Qué pavo? ¿Qué pavo? Me está tocando la polla, tú. Qué cura. Mejor porque ya no sé ni para qué me tiene. Me va a ganar. Tandeo, Jax. ¿Cómo estás? ¿Me vas a ir bien? Voy a quitar este diseñador. No me aparece ningún bus, ¿no? Meagerá. Vamos. Muy bueno. Vamos. Bien. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.